Ya no me acuerdo de lo que íbamos a hablar ¿Estás preparado? Hay que decir primero, empezamos Me siento como gilipollas Me pasa siempre tío ¿Estás grabando ya? Empezamos Hey que pasa gente, bienvenidos a un nuevo video en el canal Se me hace super raro hablar con alguien Al lado, y más si es un profesional Del sector, pero Como os gusta tanto estos videos, os traigo Uno nuevo, y en esta ocasión Vamos a hablar de fotografía De conciertos, que es todo Un arte, es más complicado de lo que parece Y para ello tenemos aquí a uno de los Expertos de este fucking país Porque lo eres, aunque el diga que no Uno de los mejores de este país Haciendo fotos de conciertos Donde vais a poder ver sus fotos Y donde os va a explicar Como poder hacer esas fotos Le he pagado para decir eso El es Borja Alonso, al final de este video Os voy a dejar todas sus redes sociales En la cajita de información Tenéis también sus redes Y te toca hablar por primera vez en Youtube Preséntate un poco a que te dedicas en tu vida Fotográfica, lo demás no nos importa Bueno, yo hago un poquito de todo En este mundo hay que Para ganarse la vida hay que hacer de todo Hago desde bodas hasta Fotos para artistas Lo que más hago es fotos de músicos Fotos promocionales Para discos Hago de todo Si te voy a hacer un bebé Si te voy a hacer una foto en un restaurante Lo que más hago es fotos de artistas Vale, pues ¿Cómo empezaste en el mundo de los conciertos? Bueno, yo creo que esto En la fotografía empezamos Prácticamente casi todos igual Empezaba como un hobby, una ficción A mi me ha gustado mucho la música siempre Sobre todo el tema del rock y el heavy metal Y bueno, pues cuando empecé a aficionarme la fotografía Pues una vez fui a un concierto Y dije, claro, a ver si... Que sale de aquí si he dado fotos Y la verdad es que la experiencia me gustó mucho Y a partir de ahí pues empecé ya a intentar Hablar con revistas y con medios Para que me acreditaran Y poco a poco pues... Colarte los conciertos Primero conciertos muy pequeñitos Y poco a poco va subiendo ¿Y cuánto haces de eso? Pues unos 3 o 4 años Bueno, pues entonces ya sabemos A qué más o menos se dedica Y cómo empezó La cosa es, Borja, y creo que es lo que más nos interesa Es qué equipo utilizas a día de hoy Para este tipo de fotografía Y creo que aquí entonces nos vas a sorprender Bueno, sí, aquí viene... Vamos a ver... Aquí esto cada maestrillo tiene su librillo Normalmente... El profesional de los conciertos Os va a decir que os compréis una... Canon 5D o una 1D O una Nikon D4 De formato completo Con los zooms mejores de mercado Y que gastéis 10.000 euros Yo... No lo veo necesario Entonces yo hago una fotografía un poquito más Un equipo un poquito más low cost Que para mí me cumple a la perfección Y sobre todo Vuestros cervicales lo van a... Lo van a agradecer Sobre todo eso Yo tengo 3... 3 combinaciones de equipo El equipo súper ligero Para cuando voy a una sala pequeñita Que no me pagan Que voy por gusto Que... Pues eso, que quiero disfrutar de conciertos Y llevarme la cámara Pues si sale alguna foto interesante Luego tengo otro equipo Que lo puedo combinar con este Que ahora os enseñaré Que es el de Olympus Y luego... Tengo el equipo pesado Que aún así es mucho más ligero Que si lleva la cámara de reflex Que ahora mismo trabajo con Fujifilm Con 2XT1 Y ahora bueno... Ahora os enseño... Os enseño cada uno Esto es... La cámara que yo uso compacta Esto es una Panasonic LX100 Aunque la veáis así de pequeñita Lleva un sensor muy grande Para ser una compacta Esos 4 tercios Y lleva un zoom Que es muy luminoso Entonces, aunque la veáis así de pequeña Es más que suficiente Para poder hacer fotos Ampliaciones Por ejemplo, esta ampliación en A3 En una sala con muy poquita luz Como podéis ver Tiene un enfoque rapidísimo Que eso es muy importante Lo más importante Casi lo más importante Es la velocidad de enfoque Entonces, ahí... He captado un movimiento muy rápido Lo congelado Y tiene una calidad más que suficiente Para hacer impresiones Hasta a este tamaño Segunda cámara que utiliza Este es el equipo que más he utilizado Y que... Aunque ahora tenga la función También lo sigo utilizando mucho Esto es una Olympus M5 Está un poco sobretallado Porque ahora está la Mark II Pero bueno... Sigue siendo perfectamente usable Lo bueno de este equipo Es como podéis ver Sigue siendo súper pequeñita Y los objetivos son súper pequeñitos Tiene una velocidad de enfoque Rapidísima Y... Con esto... Podemos conseguir resultados Perfectamente válidos Perfectamente válidos Para... Imprimir en revistas En web En lo que queráis Para que veáis Que no hace falta una gran cámara Enorme Que os pese 5 kilos Para sacar estas fotos Yo está mal decirlo Pero los que llevan cámaras enormes Muchas veces es porque Tienen un pequeño complejo Y entonces intentan suplirlo Básicamente Bueno, aquí tenemos El equipo, digamos, pesado Llevo dos Fugis XT1 Son la misma cámara Una plata y una negra Eh... Aquí la llevo con un angular Y aquí con un telecorto Eh... Como veis, sigue siendo Mucho más pequeña Que una reflex con... Con objetivos equivalentes Eh... Son resistentes a esa picadura y a polvo Que son también importantes El enfoque no es muy rápido Pero... Si... Te haces a él Es perfectamente usable Y bueno, también Lo mismo que antes O sea... Para impresiones en revistas Eh... Cartelería Web Eso tiene 16 megapíxeles Más que de software Suficiente Bueno, como hemos comentado antes Ya hemos hablado de las cámaras Ya vamos a hablar De qué objetivos Son utilizadas Que eso es algo de pregunta Hay mucho así que estados atentos Yo siempre Siempre Llevo dos cámaras Dos Con el equipo de uso Es mucho más económico Llevar dos cuentos Cuando con los objetivos fijos Que llevar una reflex de formato completo Con un zoom 2.8 Es más barato Y los resultados Para mí Son mejores Y también me ha habituado a trabajar así Y yo pienso que Para mí me funciona mucho mejor Esto como todo Cada uno Eh... Vamos a ver Cuando hablamos de conciertos Hay dos tipos de conciertos Conciertos en salas Y conciertos en pabellones O en el aire libre En el aire libre Sí Los conciertos en salas Sí o sí Tienes que estar Delante En primera fila Si hay foso Perfecto Si no Pues tiene que llegar de primero Y poderte empeñar Y poderte empeñar Esto como decía Famoso este capa Eh... Si una foto no es suficientemente buena Es porque no estaba lo suficientemente cerca Y esto en fotos de conciertos Sobre todo En fotos de conciertos de música rock y heavy Eh... Es... Es... Esa es la regla número uno Tienes que estar cerca Yo uso muchísimo más objetivos angulares O muy... O ultraangulares Que objetivos tele Cuando estás en un foso Yo suelo llevar siempre Un objetivo ultraangular Un objetivo ultraangular Este por ejemplo Es 12 milímetros De San Yang Puso con la Fuji O un ojo de pez Como el que hice esta foto Te permite Estando en el propio foso Captar Toda la escena Incluso si te acercas más Puedes hacer Incluso retratos Las personas van a parecer distorsionadas Pero en este tipo de fotografía Es incluso un efecto que se busca Le da mucho más dramatismo Y más rayo Más dinamismo a la foto La foto clásica Objetivos angulares, ultraangulares Fijos y luminosos En mi caso Eh... Este ahora mismo Es el objetivo menos luminoso En el que trabajo Y es F2 Eso en un zoom Es muy difícil de conseguir Entonces Yo solía una cámara con el ultraangular Luego en la otra cámara Llevo Un telecorto equivalente A un 85 A un 125 Y Con eso puedes hacer Primeros planos Esto por ejemplo Es un concierto de Ramsey En el palacio de deportes de Madrid Tenía El pozo muy amplio Mucho sitio para moverte En una sala No uso teleobjetivos Nunca Ahí digo Nunca Nunca eh Nunca Nunca Bueno y muchos os preguntaréis Y por qué es mejor usar Dos cámaras Con dos objetivos Que una cámara Con un objetivo zoom Será más cómodo usar una cámara Con un objetivo zoom Depende Normalmente los conciertos Aunque incluso Aunque en los que son En sitios grandes En pabellones Eh... La luz No es algo que... Que sobre Entonces Eh... El problema que tienes Es que a veces Incluso con un 2.8 Te sigue faltando luz Aparte un zoom En la parte angular No suelen llegar a menos de 24 milímetros Eh... Eso a veces que todavía es poco angular Entonces Pues yo al llevar dos cámaras Pues... Cuando necesito angular cojo una Y cuando necesito tele 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 o normal cojo la otra Eh... ¿Qué pasa? Yo cuando uso el normal o el tele Tengo objetivos que pueden ser F1.4 F1.2 Entonces Claro, estoy disparando A lo mejor a ISO 1600 Y el que tengo al lado Está disparando a 6400 Y ahí es la diferencia O sea, aunque llevas una cámara más pequeñita Siempre va a ser mejor a 1600 Que la del otro a 6400 ¿Cierto? Eh... Con el angular igual Si tú disparas con un angular Que es F2 Pues evidentemente va a ser mucho mejor Que el que lleva un zoom ultra angular Que es F4 ¿Y por qué usar cámaras pequeñas Y no cámaras reflex? Bueno El precio sobre todo Y una cosa muy importante Que muchos tienen en cuenta Es que cuando tú usas objetivos muy luminosos F1.4 F1.8 F1.2 La profundidad de campo se reduce drásticamente Entonces A lo mejor Tienes enfocado 5 centímetros de la imagen Y eso cuando estás haciendo una foto Un tío que está pegando salto Dando volteretas Y moviendo la melena así Imaginaos que tengo melena Pues no enfocas ni una Entonces cuando usas Lo bueno de esas cámaras Sobre todo la Olympus Que tiene esas son las más pequeñas Es que puedes usar objetivos muy luminosos Y aún así mantener Una profundidad de campo suficiente Mayor Como para que Si le enfocas a un tío la nariz Los ojos y el mástil de la guitarra Sigan estando enfocados Que eso es lo que mola Así que Utiliza cámaras Y no sé que está haciendo por detrás Pero no me fío nada Y en cuanto a objetivos Ya habéis oído que en salas pequeñas Se utiliza angulares, ultraangulares Y cuando se lo puede permitir Ya en conciertos grandes Se utiliza algún tele O algún zoom normal O algún 50 milímetros O 80 milímetros Tengo un zoom normal Tienen como un equivalente a 24 75 Pero no lo uso De hecho en los conciertos Creo que solo lo he usado una vez ¿Y te arrepientes? No, te arrepiento no Fue azúcar moreno Ya hablaremos de eso No, te arrepiento Ya hablaremos de eso No, te arrepiento no